Vamos ahora con Meghan Markle, que está en los titulares de nuevo, pero no por nada bueno. Ahora otra asistente del palacio anunció que va a renunciar en medio de rumores de que es muy difícil trabajar con la duquesa. Ella era una de las ayudantes de confianza de la reina Isabel y estuvo 17 años con la familia real británica. Me salió, me salió. ¿Qué creen de estos rumores? ¿Por qué no les voy a decir algo? Yo quiero decir una cosa muy importante, que nadie le para bolas. Uno, ella está embarazada, está hormonalmente inestable. Ah, ok, ya he preguntado, ¿y eso qué tiene que ver? Pero ok, ok, entiendo. Aparte, no sé, me parece que es más como la conmoción que lo que en verdad es. Bueno, sí, bueno, para empeorar las cosas. Ay, no, Meghan se pareció de sorpresa en los British Fashion Awards y rompió el protocolo real otra vez. Van a lucir sus uñas pintadas de negro. Pero la realeza prefiere los colores claros, especialmente en eventos y apariciones públicas. Bueno, eso ocurrió en Londres cuando le entregaba un premio a la directora artística de Givenchy y que fue a la que diseñó su vestido de novia. Bueno, entonces ahí la vemos rompiendo el protocolo. Pero son uñas negras. Un cero grave, pero usted dijo. Pero regreso a lo que dije la semana pasada cuando estábamos hablando de la familia real. Esto es, creo, diferencias de cultura. Porque aquí en América o los latinos uno dice, ah, el esmalte negro, qué cool, chévere. Allá lo ven como algo diferente. Claro, claro. Bueno, aclaramos, por supuesto, que son apenas rumores. O sea, todo lo sucedido. O sea, todo lo supo de la familia real. ¿Qué es lo que hablaba? You know why you should follow us? Because we've got amazing people like baby Ariel. You guys need to follow them. And what do they need to do? Subscribe. Subscribe. Click the button wherever it is. Where's the button?